El partido estuvo muy condicionado por el campo, que estaba francamente mal, pero yo creo que nos adaptamos muy bien al juego que se podía hacer en ese campo y yo creo que tuvimos ocasiones para llegarnos a la victoria, sobre todo al final. Toda la liga hemos estado pensando en meternos entre los cuatro primeros como sea y nos hemos descolgado hasta 10 puntos, que son bastantes. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para el grupo es eso, es mirar partido a partido y luego los últimos cuatro o cinco partidos, si podemos estar ahí y pelear por el cuarto puesto, desde luego que lo vamos a pelear. Los filiales ya sabemos que son muy impredecibles, así que nosotros en casa no nos tenemos que fijar en eso, tenemos que ser muy fuertes aquí si queremos estar lo más arriba posible a final de temporada y no nos tenemos que fijar en el rival. Yo creo que ya hemos pasado la mala rasa que todos los años todos los equipos tienen y esperemos que de aquí a final de temporada podamos coger una buena racha de resultados y empezamos contra el Noja y esperemos que no perdamos mucho más puntos. Todos los partidos son iguales, son tres puntos en juego y son muy importantes para nosotros, también me imagino que para ellos, pero bueno, nosotros tenemos que mirar por nosotros, además estamos delante de nuestra afición, que se merecen que después de los últimos resultados un poco amargos, pues volvamos a remontar el vuelo y dar un buen espectáculo y ganar. La verdad es que durante toda la temporada me he encontrado bien y ahora gracias a Dios estoy ayudando con goles, que para los que jugamos de medio campo para arriba es súper importante, pero bueno, cuando no entran los goles, pues ayudar como se pueda, con asistencias, con trabajo, con lo que sea. Ahora estoy ayudando con goles y espero que siga la racha, pero lo importante ya te digo que es que gane el equipo y que marque quien sea. Ellos ya saben que para nosotros son súper importantes, notamos mucho cuando nos animan en casa y también fuera, el otro día en Eibar también se les oía animar mucho, de hecho, bueno, cuando metimos el juego se lo dedicamos a ellos, que con el día que hacía y en un mal tiempo, pues bueno, se animaron a viajar hasta allá para animarnos y la verdad que para nosotros son muy importantes, no notamos mucho en casa cuando jugamos y nos animan, así que pues nada, que sigan animándonos, que son importantes y que no decaigan porque estamos a una distancia considerable del cuarto, porque bueno, yo creo que entre todos todavía quedan muchos puntos en juego y podemos estar muy arriba.